En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, Stalin recibió información sobre el invento de un preso político, León Teremín. Se trataba de un dispositivo de escucha que no requería de ninguna fuente de energía, y transmitía las ondas sonoras a la manera de un espejo, reflejando la luz. Pero, ¿cómo instalarlo secretamente en el despacho de William Harriman, embajador de Estados Unidos? Harriman era un ávido coleccionista de piezas de artesanía hechas de madera. De ahí surgió la idea de regalarle un escudo con el emblema estadounidense fabricado con madera exótica. A finales de 1944, el imponente escudo ya estaba terminado, y escondía en su interior el diminuto dispositivo. Las autoridades soviéticas decidieron iniciar la primera sesión de escucha, llamada Confesión, durante la Conferencia de Paz en Yalta, que iba a tener lugar en febrero de 1945. El 9 de febrero de 1945, se inauguró el legendario campamento de pionero soviético Artec. Como se suele hacer en estos casos, Stalin, Roosevelt y Churchill enviaron en su lugar a sus embajadores, que llevaron regalos para los niños soviéticos. En medio de la ceremonia, llegó el momento decisivo de la campaña de espionaje. Un coro infantil cantó en perfecto inglés el himno estadounidense. Se hizo la bandera de barras y estrellas, y desfiló un grupo de pioneros portando el enorme escudo norteamericano, hecho de 20 tipos diferentes de madera. El experimentado Harriman no pudo contener las lágrimas cuando por primera vez tocó el suntuoso regalo con sus manos temblorosas. William Harriman siguió el consejo, y el caballo de Troya soviético continuó allí pese a la llegada de hasta cuatro nuevos inquilinos al despacho. En 1952, se descubrió que contenía el dispositivo. Al enterarse de las filtraciones de información desde la residencia de embajador, la CIA emprendió una investigación rigurosa de cada palmo del edificio, utilizando un detector de radiación electromagnética. En el despacho, se registró una señal sospechosa a una frecuencia de 800 MHz. Procedía del escudo, que procedieron a desmontar. En el interior se hallaba aquel contenido inusual. Los propios norteamericanos admitían que el misterioso dispositivo, denominado COSA, THING en inglés, revolucionó los métodos de espionaje. Fue escondido en un hueco que tenía un agujero acústico saliendo de las fosas nasales del águila. Incapaces de entender el funcionamiento de la COSA, los norteamericanos la mandaron a Londres. El científico y oficial de contrainteligencia británico, Peter Wright, intuyó que la clave era la membrana que cubría la fina película. A fin de activar el dispositivo, la oficina secreta de los servicios de inteligencia soviética, ubicada en el edificio contiguo a la residencia del embajador norteamericano, transmitía en la dirección del escudo una señal constante de 800 MHz. Cuando se hablaba en la embajada, la membrana se ponía a vibrar. Las ondas de radio reflejadas se captaban a través de la antena de otra oficina de los servicios, en el edificio de al lado. El dispositivo no requería ninguna fuente de energía. Nada de micrófonos ni cables que pudieran indicar la presencia de un equipo especial. Durante los siguientes 18 meses, Wright diseñó una réplica del dispositivo de escucha soviético para la inteligencia británica. En la CIA, se dieron cuenta de lo importante que era ponerse al día en el campo de las escuchas secretas. Lo que ignoraron durante muchos años era que el creador de la herramienta de espionaje era un músico y físico conocido en Estados Unidos, dado que había residido en ese país. León Teremin, nacido en la Rusia zarista en 1896, ejercía en los años 30 en Estados Unidos como agente de la inteligencia soviética que se encargaba de recoger información sobre los últimos avances científico-técnicos. Además, era un músico de jazz experimental que asombraba tanto al público como a los artistas de vanguardia. Fue el creador del Teremin, uno de los primeros instrumentos musicales electrónicos. Cabe destacar que no fue hasta el 26 de mayo de 1960 cuando se hizo público este flagrante caso y tuvo lugar durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que el representante de la URSS había acusado de espionaje a los Estados Unidos. Fue entonces cuando los norteamericanos decidieron explicar al mundo cómo se las gastaban los soviéticos, exponiendo el suceso que se originó en una fecha en la que ambas naciones todavía eran aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal, para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.